Estamos en la Universidad del Quindío, estamos haciendo una práctica en donde vamos a visualizar alguna región, como es el caso de este cadáver, donde vamos a visualizar la región del tórax. Entonces quiero que por favor nos enfoquemos acá, el estudiante por favor hágase acá. Acá tenemos que el tórax es la región del cuerpo que está entre el abdomen y el cuello. Recuerden que aquí está el cuello, aquí está el abdomen, aquí vemos el tórax, aquí se hace una incisión de la piel. Y vamos a ir retirando capas donde encontramos piel, luego encontramos una capa de aponeurosis, tejidos del brazo cutáneo. Y encontramos después un plano muscular. ¿Qué músculo es este señorita Ana María? El pectoral. Eso, muy bien. Pectoral mayor. Entonces tenemos los músculos pectorales mayores que se van disecando, se van disecando. Y vamos a encontrar los músculos pectorales menores. Pectorales menores. Estos son los pectorales menores, los vamos a levantar, no vamos a hablar mucho de ellos, como lo haremos nuestro muscular, pero quiero es que vean la reja costal. Aquí podemos ver la reja costal, cual ya le hicimos un corte. Y podemos ver que aquí se desinsertó el músculo pectoral mayor. Aquí vemos las costillas, perdón, los cartílagos y las costillas. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos diciendo que entre las costillas existen unos músculos. Ana María, miremos aquí Ana María. ¿Cuáles son esos músculos? Los intercostales. ¿Cómo se dividen los músculos intercostales? En externos, internos y medios. En últimos. Listo. Entonces aquí podemos ver que los músculos que se dirigen al músculo intercostal externo, lo podemos identificar porque va de superior a inferior, de lateral a medial. Como ves, sus fibras no completan hasta el esternón. ¿Sí ven? Esto es músculo intercostal externo. Esto es intercostal externo. Esto es intercostal externo. Esto es intercostal externo. Sus fibras no completan hasta adelante, en la caja torácica, hasta el esternón. Mientras que estas fibras, que van de superior a inferior, pero de medial a lateral, son las fibras del intercostal interno, que sí completa desde adelante. Si miramos esta por el lado contrario, por acá, podemos ver así, por acá, podríamos ver básicamente que esto está revestido de una hoja interna de un mesotelio, de una capa mesotelial que se llama la pleura, la pleura parietal, que está por dentro, que es como toda esta capa que está por encima, revistiendo todo esto, ¿sí? Reviste acá y reviste acá, que es la pleura parietal. Y acá podemos ver la sombra de las costillas y los espacios intercostales y los músculos. Aquí hay músculos intercostales íntimos, ¿sí? Y aquí hay otro músculo que va alrededor del esternón, ¿sí lo ven? Que tiene varias fibras. Ese es otro músculo diferente a los intercostales. Entonces tenemos intercostal externo, interno, íntimo. Y estos que están aquí es un músculo que está asociado con el esternón, triangular del esternón. Y aquí tenemos unos vasos, ¿sí los ven? Este vaso, como pueden ver acá, es una arteria. Y este vaso que es totalmente colapsable es una vena. Tiene una capa más delgadita, ¿sí? Arteria y vena. Estos dos vasitos, o tres, porque son una arteria y dos venas, ¿sí ven? Dos venas satélites de la misma arteria. ¿Qué vasos son estos? Si los ponemos aquí anatómicamente, están por detrás de la cavidad torácica. Se llaman los vasos torácicos internos. Es decir que esta sería la arteria torácica interna. Y esta sería la vena torácica interna. Noten que de la arteria torácica interna salen unas ramas, ¿sí las ven? Esta, esta, o al otro lado, esta y esta. Esas arterias van a ir por debajo de cada costilla. Se llaman las arterias intercostales. Que van a irse por debajo de la costilla, por el surco costal, hasta atrás. Y atrás se van a anastomosar con las ramas intercostales que son de la aborta. ¿Listo? Entonces lo mismo las venas, venas y arterias intercostales. ¿Estamos? Listo. Acá, cuando despejamos acá, podemos ver la cavidad torácica. Entonces les decía que había una pleura parietal, pero también hay una pleura visceral. Visceral que reviste a los pulmones. O sea, que esta es una capa que está por encima. Una capita por encima que formaría la pleura. Vean aquí, la pleura visceral. Entre la pleura visceral y la pleura parietal, entre ambas pleuras, acá hay un espacio, si lo pueden ver. Ahí. Entre ambos hay un espacio. Este espacio se denomina el espacio pleural. Entre el pulmón y la pared. Se denomina cavidad pleural o espacio pleural. Y acá, el espacio que está entre las dos caras mediales del pulmón. Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Este es el espacio que está entre las dos, se llama mediastino. El espacio entre las dos caras mediales del pulmón. Este mediastino contiene, aquí por ejemplo, en el mediastino, se va a dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El mediastino superior no tiene problema, pero el mediastino inferior se va a dividir en tres partes. El mediastino anterior, el medio que es el pericardio, donde está este saco pericárdico, que es el saco que envuelve al corazón. Este es el pericardio. Y atrás del pericardio, el mediastino posterior, que sería atrás. Ya lo vamos a ver allí en otro cadáver. Aquí tenemos los pulmones, se extrae el pericardio y el corazón y podemos visualizar mejor el mediastino, que es el espacio entre las dos caras mediales del pulmón. ¿Verdad? Acá y acá. Y en el mediastino lo vamos a dividir el mediastino anterior, medio y el mediastino atrás, que es el mediastino posterior. ¿Sí? Entonces, vamos a visualizar aquí arriba la vía aérea. Aquí está la laringe. Si quieres, por este lado yo creo que queda mejor. Al lado. Para que... ¿Está viendo bien? No, no, no. Bueno, este es la laringe. Este es el cartílago, tiroides y cricoides. Y aquí vamos viendo la tráquea. Vamos a separar a la maría acá. Para ver bien la tráquea. Esta es la tráquea y este sería el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. O sea que este espacio que está acá, como este triangulito que correspondería. A una zona anatómica que se llama la carina. La carina es la bifurcación de la tráquea en dos bronquios. ¿Cierto? Entonces, aquí quiero que... Vamos a mirar acá esto. Voy a retirar el pulmón. ¿Sí? Vamos a retirar el pulmón acá. ¿Verdad? Y vamos a ver aquí la cavidad. Quiero que la vea un poco más desde acá. De arriba para abajo. O sea, acá. Así. Diafragma. Es un músculo que es como un tabique. Que tiene forma de cúpula y separa. Mírenlo acá. El diafragma. Separa la cavidad torácica. Que es esta. De la cavidad abdominal. Que es esta de abajo. ¿Sí? Y está revestido también aquí. De pleura. Parietal. La cual va a llegar y se va a meter hasta este espacio que vemos acá. ¿Sí lo ven? Aquí. Hay un espacio aquí. Este. Muestran aquí la puntita. Eso. Miren ahí el espacio. ¿Sí ven? Este espacio que está en el tórax. Y acá. O sea, el tórax y acá. Devuélvete un poco para atrás. Ahí. Así. Esto se llama el receso. O ángulo costofrénico. Ahí se ve mejor. El ángulo costofrénico. ¿Sí? Está tapado acá. En las radiografías. Se va a ver un ángulo acá negrito. ¿Verdad? Pero si esto se llena de líquido. Se va a perder ese ángulo. En la radiografía. Entonces esta es la cavidad torácica. Véngase por acá. Véanla por acá. Cavidad torácica. Acá la vemos. Estos serían músculos tercostales íntimos. Acá vemos las vértebras. ¿Sí las ven? Dorsales que las estudiamos ahora. Y un poquito lateral vemos esta cadena nerviosa. Que se llama la cadena simpática. Que tiene ganglios. Que son estos cúmulos que están acá. Y esta es la cadena ganglional simpática. ¿Sí? Cadena ganglional simpática. Que son estos cúmulos. Que son estos cúmulos. Acá. 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 Que van a el origen del sistema nervioso simpático. Que es torácico lumbar. Y da unas ramitas que se llaman esplácnicas. Nervios esplácnicos. Que van para las vísceras. Y van a dar enervación simpática. Acá podemos ver. La tráquea. Y debajo. Después de la tráquea. Encontramos esta estructura. ¿Cuál es esta estructura? Que está debajo. De aquí de la tráquea. Subo más eso debajo de la tráquea. Tráquea. Y aquí atrás está esta estructura. ¿Cuál será esta? Este es el esófago. ¿Sí? Y si lo miramos un poco más allá. Vamos a encontrar acá. Esta otra estructura. Puro esa que está aquí. Que sería la arteria. Aorta. Descendente. Torácica. ¿Sí? Arteria aorta. ¿Listo? Ahora lejese un poquito. Esa arteria aorta. Que sería toda esta. Listo. Y estamos encontrando esta vena. Entonces esta vena que está acá. Está en el mediastino posterior. Esta vena que asciende. Es la vena ácigos. ¿Sí? Y acá tengo el arco de la aorta. Que va a dar la vuelta por encima del bronquio. ¿Sí? El arco aórtico. Y aquí vemos como hay otros vasos que son del ilio pulmonar. ¿Sí? Que son la arteria pulmonar. Arriba del bronquio. Y aquí abajo. Esta rama y la vena pulmonar. Y aquí abajo. Y aquí abajo.